Néstor, Néstor, mérvele. Así que una chimba. Así es, tío. Ahora, ¿y así se usa? Esto es un fisiculturista. Oiga, ¿así se usa, Eduardo? Así es, así es. Pero es un sostén. Comadre. Así. Eso son tres meses de bicicleta. Perfil barrigón. No. Es que me quedo aquí clavado en el esterrón. Corrija. Es que estaba encima de las costillas. Uy, hola, lo vas a esbaratar, Ricardo. Tío, téngalo ahí, tío. Se le sale un peor. Se le sale un peor con este humero. Se le sale un peor con este humero. Esto no pide. Se le sale un peor. Se le sale un peor, le va a mostrar. Se le sale un peor. Se tenga, si me entiendo. No. Oiga, Ricardo. Oiga, ay, míno. Oiga. ahora si no puedo comer ahora sí ahora sí ahora si vea en puntillas si así se usa para donde se usa venga que usted es el atleta como el hombre del pie de atleta para atrás dele o aquí a nuestro hombre pero cómo se hace ay de esto venga colabora porque mire lo trabo el hombre de la gimnasia rosa pero ahora sí vuelvo a mi estado natural pero esto merece tenemos en una fia 4 de ticual uy juez pero que se me dejó un riñón y así es y desde acá y hay que alzó el galo alzó nestor